Daniel Filmus y Carlos Tomada, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño, visitaron el hospital Durán. En diálogo con personal de la salud y con pacientes, escucharon las necesidades que tiene este hospital en cuanto a infraestructura, tecnología y nombramiento de personal. Nosotros estamos pensando en la construcción del hospital de Lugano, nosotros estamos pensando en que es imprescindible tener turnos telefónicos en todos los hospitales y una central que esté tomando todos los pedidos. Hay que digitalizar las historias clínicas de los pacientes para que puedan ser atendidos en cualquiera de los hospitales. Tenemos que avanzar en tener los recursos humanos, tener también el presupuesto para que el hospital esté abierto todo el día, contratando mucho más personal, porque el agrupamiento que hay en las mañanas temprano tiene que ver con que el hospital esté abierto todo el día. Tenemos una infraestructura que no amerita tenerla cerrada la otra parte del día. Tenemos que avanzar en nuevos programas de atención primaria y de prevención. Tenemos que trabajar mucho más con la salud que con la enfermedad. Tenemos que conectar los hospitales con las escuelas. Fundamentalmente ahí están todos los chicos y nosotros tomamos la prevención de edades tempranas. Vamos a poder resolver entre médicos y maestros los principales problemas de los chicos. Así que hay mucho para criticar, por supuesto, por lo que no se hizo, pero hay muchísimo para hacer y nosotros nos comprometemos a colocar la educación y la salud como dos ejes principales de una política que va a tener un Estado presente defendiendo a los porteños y las porteñas. Fuimos ayer, Rodríguez Larreta defendió la gestión de Macri y todas estas cosas dices que las hizo con éxito. Bueno, acabamos de escuchar a los médicos, acabamos de escuchar a las enfermeras y a los enfermeros, acabamos de escuchar a los pacientes, a los trabajadores administrativos, acabamos de ver los lugares abandonados en el hospital. Es cierto que cuando uno viene a este hospital, uno recuerda las imágenes de cuando se inauguraron espacios nuevos, pero es cierto que acabamos de verlos y están cerrados porque no hay personal. Entonces, bueno, una cuestión es el maquillaje, lo que se muestra a la opinión pública, lo que se muestra a través de la televisión, pero otra cosa es visitar los lugares y saber cómo están. Siempre estas recorridas a uno le dejan una sensación amarga, pero al mismo tiempo renueva el compromiso de recuperar y de consolidar una presencia de la salud pública que se ha ido deteriorando en el correr de los años, pero agravándose por el abandono absoluto de los últimos cuatro. Recién acabamos de estar en la escuela de enfermería, Cecilia Grierson, un ejemplo, una referencia regional, no solamente argentina, en materia de enfermería, abandonada en los últimos años, sin gas. Yo digo, ¿dónde estamos? Estamos en pleno centro, diría yo, de la ciudad de Buenos Aires. No hay gas, cortan la luz, desprecian la educación pública en una actividad que es clave si queremos recuperar la salud pública en la Argentina. Entonces, nosotros hemos venido con esta idea de poder escuchar, pero también de asumir compromisos. Y nuestro compromiso es que la enseñanza de enfermería, que la carrera de enfermería, también hay que recuperar la carrera, vuelva a ser un eje fundamental en todo el programa de recuperación de salud pública que vamos a poner en marcha el 11 de diciembre.